Hola, ¿qué tal? Bienvenidos este viernes a las breves de la zona edición nocturna. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante. En el municipio de Salamanca se registró la octava persona fallecida por coronavirus en Guanajuato. Se trata de una mujer de 69 años. Hasta ahora la ciudad concentra cinco fallecimientos por el virus. Esto según reportó el portal de la Secretaría de Salud. La mujer padecía diabetes y cáncer cervicouterino. Estaba afiliada al Instituto Mexicano del Seguro Social. La dependencia reportó también 32 casos comunitarios por COVID-19, es decir, que se duplicó la cifra en las últimas 24 horas. La mayoría de estos casos radican en Irapuato, donde se contabilizaron 10. También se reportaron 140 casos positivos por coronavirus, lo que significan 27 nuevos casos en 24 horas. Asimismo, se registraron 38 casos en recuperación. Debido a la ampliación de la Jornada Nacional de Sana Distancia, la Universidad de Guanajuato determinó reiniciar las actividades académicas el próximo 20 de abril, pero serán de manera no presencial y será hasta el arranque del próximo semestre cuando los alumnos vuelvan a las aulas. A través de un comunicado de prensa que circuló en redes sociales, la Universidad de Guanajuato anunció que esta medida habría sido considerada ante la contingencia sanitaria por coronavirus. No todos los usuarios del sistema integrado de transporte que pasan por el andén central de la estación de transferencia delta están utilizando el arco sanitizante que fue instalado por el gobierno municipal con el fin de mitigar la propagación del coronavirus. El arco sanitizante es una herramienta que se suma a la prevención del coronavirus en el transporte público, por lo que la recomendación de utilizarlos fue un exhorto de la autoridad municipal a los pasajeros junto con el uso de cubrebocas en espacios públicos para evitar contagios. Quédate en casa y quédate bien informado con zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Mañana no te pierdas el resumen semanal con Alberto Martínez.